Bienvenidos a Electrónico Automotriz desde cero. En este video veremos como probar el fusible de la bomba de gasolina. Entonces imagínense que este relevador te falla, te quedas sin carro, no va a encender por nada del mundo, no vas a tener presión de combustible, no vas a tener inyección, chispa, no vas a tener respuesta de tu computadora. Entonces este relevador deben de tenerlo bien, darle su mantenimiento para que no te falle, reemplazar el relevador cada seis meses si es posible por uno nuevo y ya con este relevador bueno ya puedes garantizar que tu falla si viene una falla de presión de combustible no va a ser generada por el relevador. Este relevador tiene mucha carga de trabajo, imagínense que le pongan una pieza china, un relevador chino, no les va a durar nada y se va a desgastar. Entonces para darte cuenta de que tienes una falla del relevador de autoapagado la vas a detectar si no tienes señal en la bomba de combustible, no tienes corriente en los inyectores, no hay chispa y no tienes corriente en ninguno de los sensores. Para comenzar, los terminales de un relevador son el terminal 87, 30, 85, 86 y 87A. Comenzaremos probando nuestro relevador con el multímetro. El multímetro lo vamos a poner en la escala de 200 ohms para medir la resistencia. Ahí está listo. Entonces enfocamos ahí. Bueno, primero vamos a medir la resistencia entre 85, que es este de aquí, y 86, que es este de acá. Y nos debe de dar un valor entre 50 y 100 ohms. Entonces, ponemos una punta en la terminal 85, y la otra en el terminal 86. Nos debe de dar entre 50 y 100 ohms. Vemos que nos está dando 86.4 ohms, .3 ohms. Por lo tanto, está dentro del rango. Pasa esta prueba. Ahora, vamos a medir la resistencia entre la terminal 30 y la terminal 87A. Y no nos debe de dar más de 0.5 ohms. Entonces vamos a medir. Pongo la punta negra en la terminal 30. Y la punta roja en el 87A. Y nos está dando... Vamos a estabilizar las puntas. Nos está dando 0.5 ohms. Entonces, está bien. Y pasa esta prueba. Para la siguiente prueba, vamos a necesitar una batería de 12 voltios. Vamos a necesitar dos caimanes. Un caimán lo vamos a conectar al positivo de batería. El segundo caimán lo vamos a conectar al negativo de batería. Ahora, una punta la vamos a conectar en el 85. A ver, no me ha puesto. Ahí está conectado. El 85. Y ahora la siguiente. En el 86. Ahí se activa la bobina. Y vamos a realizar la medida de resistencia con el multímetro. Entre la terminal 30 y la terminal 87. Así como está, activada. El multímetro está en la misma escala de 200 ohms. Y... Ponemos la punta... En el 87. Y la otra punta la ponemos en el 30. Y nos debe de dar un valor de 0.5 ohms. Ahí estoy midiendo la resistencia entre 30 y 87. Y me debe de dar un valor con la bobina activada de 0.5 ohms. O menos. Pasa esta prueba. En la siguiente prueba vamos a medir la continuidad entre la terminal 30 y la terminal 87A. Para esto vamos a cambiar la escala del multímetro de 200 ohms a continuidad. Ahí está. Ahí está. Entonces... Ya está listo. Pongo una punta en la terminal 30, que es esta. Y la otra punta en la terminal D en medio, que es la 87A. Ahí está. Al tocar debe de escucharse un sonido y debe de quitarse ese 1 por una numeración. Si hace eso, está bien. Ahí va. Sonido y numeración. Soltamos. Otra vez. Esto quiere decir que nuestro relevador pasa la prueba. Por último, vamos a necesitar una batería y dos caimanes. Vamos a conectar un caimán al positivo de batería. Otro caimán al negativo de batería. Y vamos a tocar entre la terminal 85 y 86. Y se debe de escuchar un clic. Si el relevador está bien. Ahí va. Bueno, entonces esto quiere decir que este relevador está bien. Vamos a probar con el que sigue. También. El último. Por mi parte es todo. Suscríbete al canal y nos vemos hasta otro video.